Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas en función de que nos estén oyendo en cualquier horario, en cualquier parte del mundo. Gracias por estar ahí. Y, por cierto, soy Mariano Puerta, que eso no lo digo, últimamente no lo digo. Y estoy, para los que nos ven, para los que nos oyen, con otra persona, con Mar Agulles. ¿Qué tal estás, Marc? Hola, Mariano. Encantado de estar también una vez más con todos vosotros y contigo en especial. Nada, a mi nombre no me voy a presentar porque gracias a ti lo sabe todo el mundo. Siempre me presentas. Y nada, fenomenal. Un poco con el constipado que es lo que lleva estos días de lluvias que hemos tenido por aquí, pero por lo demás todo fenomenal, Mariano. Bueno, pues estamos en el número 41 del programa Juego Interior, que lo hablábamos antes de empezar para acordarnos. Así es. Y que ya tiene una sintonía propia, ustedes la han oído al entrar. Y, bueno, oye, estamos que lo tiramos, ¿eh? Tenemos de todo. Bueno, en el programa 40 se nos quedan colgados una serie de cosas y tú ibas a avanzar el tema, pero yo te dije, mira, mejor lo pasamos al siguiente programa. Y te pareció una buena idea. Así fue. Bueno, cuéntalo tú, cuéntalo tú. A pesar de que estés malito y acatarrado por culpa de la lluvia. Nada, nada. Cuéntalo. Lo normal en esta época. Escucha, nada, simplemente hacer un breve resumen. Hablamos la otra vez en el programa 40 de los 10 tips que dimos, un poco para generar una vida proactiva, ¿no? Para ser dueño de tus acciones y de cómo alcanzarlo, ¿no? Y me pareció enlazar muy buena idea, pues, cómo puedes desarrollar un sistema de metas, objetivos o incluso sueños para transformarse, ¿no? Porque hay mucha gente y esta época es muy típica, ¿no? Se habla de, para el 2017 voy ya, este año tengo qué, es no sé qué, ¿no? Bueno, es una característica típica del lenguaje hoy en día de todo el mundo, ¿no? Que año nuevo, pues, incluso hay el dicho de vida nueva, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Exacto. Vale, pues entonces, a ver, hay muchas veces que intentamos generarnos una serie de ideas, ¿vale? Y queremos plasmarlas y transformarlas en algo nuestro, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿vale? Yo lo que recomendaría, aparte de los tips y tal, es lo que siempre hemos dicho, es decir, no querer alcanzar la luna en el primer objetivo, ¿vale? Es decir, ¿la luna es alcanzable? Sí. ¿Vale? Yo creo que sí, que todo es alcanzable, ¿verdad? Exactamente, ¿no? ¿La luna es alcanzable? Sí. Pero, ¿cómo? Hay que ir paso a paso. Es decir, no se puede, en el primer pequeño objetivo, ¿vale? Lanzarnos directo, ¿no? Esto es como querer acabar un par 5 de un golpe, ¿eh, Mariano? Se puede conseguir, pero en este momento yo no estoy capacitado. Exacto, yo tampoco. O sea, que, de hecho, todavía no se ha visto, creo yo. No, no creo, no creo. No, sí, sí, eso tiene nombre y se llama, se llama Cóndor, en vez de, en vez de esto, o sea, tiene nombre, en vez de Eagle, tiene el nombre de Cóndor y hay estadísticas acerca de que se han registrado 4, 5, 3 o 6. Creo que no llega a una mano, pero que se ha hecho, ¿eh? Que se ha hecho. ¿Ah, sí? Muy bien. Pues nada, a por ello. Y si son 4 golpes menos, solo puede ser en un par 5, evidentemente. Exactamente, sí, señor. A ver, ¿el tema qué es? El tema es que muchas veces yo empezaría distinguiendo también, ¿para qué? Para que nuestros oyentes nos entendieran un poco y para la gente que nos esté viendo, ¿no? Entre metas y objetivos y lo que podrían ser sueños, ¿vale? Los sueños, al final, son cosas que deseamos, ¿vale? Y que nosotros queremos que se transformen en algo nuestro, ¿vale? Las metas y los objetivos podrían ser cosas más tangibles, ¿vale? El sueño puede ser tangible, sí, pero digamos que tiene, el hablar de sueños muchas veces a la gente le echa un poco atrás en el sentido de que es más, menos tangible, como más imaginativo, ¿no? Y yo entusiasmo a la gente y animo a la gente a que pense en sueños, ¿no? Y tú en tu libro también hablas mucho de ello, ¿no? De hecho, está basado en ello, ¿no? El título, Mariano, te lo dejo a ti, por favor, el título del libro. Nunca te acuestas sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. Pero, curiosamente, estoy escribiendo otro que, bueno, que está escrito, que lo he tirado tres veces, que lo he vuelto a retomar y que habla de eso, de cómo obtener tus sueños con cinco tips, con cinco reglas que a mí me han servido. Así que, vamos a ver si coinciden con las que vas a actuar con ti. Exacto, a ver si coinciden. Y cómo aplicarlas, además, y cómo aplicarlas. Y cómo aplicarlas esas reglas, o sea, específicamente cómo aplicarlas con ejemplos. Exacto, exacto. Entonces, una cosa que a mí me gusta distinguir también muchas veces es entre objetivos y metas, ¿no? Yo siempre he considerado, y eso lo hemos hablado en algún otro programa, una meta como el objetivo final, ¿vale? Y los objetivos son los pequeños escaloncitos que tenemos que ir pasando para llegar a esa misma meta, ¿de acuerdo? Entonces, eso es bueno porque, como todo en la vida, cuando tenemos un problema o estamos estresados o hay algo que no sabemos cómo afrontar y lo tenemos delante, siempre recomendamos que, pues, que contates un coach, que para eso estamos. Que para eso estamos. Exacto, y te daremos unas claves y unas herramientas para afrontar estas situaciones, pero voy a lanzar ahí, como estamos en plan generoso, Mariano, siempre estamos dando en este programa. Al final, la clave de las situaciones muchas veces es coger ese problema, esa situación y subdividirla en pequeñas partes, ¿vale? Y entonces, ponerte, ponerle nombre a cada una de esas partes y atacarlas individualmente, ¿vale? Ir a por ellas, ¿vale? Entonces, la vuelta al mundo para tu objetivo en pequeñas etapas, ¿no? Exactamente, es decir, lo que decíamos, se puede alcanzar la luna, sí, pero vamos a ir pequeñas etapas, ¿vale? Entonces, eso es el tema, ¿no? Yo creo que es muy bueno que la gente, cuando se marque un objetivo y una meta, ¿vale? Sepa subdividirlo en pequeños objetivos, ¿vale? Un objetivo final, perdón, y una meta, ¿no? Sepa subdividirlo en pequeños objetivos, ¿no? Que son los que tú puedes ir alcanzando y que sabes que te están dirigiendo y enfocando hacia tu meta, ¿vale? Que el foco es otro tema que trataremos con mucho cariño en otro programa, si te parece, Mariano. Claro, a mí perfecto. Entonces, hoy vamos a dar los nueve tips que hemos dicho, pero sobre todo de cómo definir estos objetivos, ¿no? De cómo los vamos a hacer para que sean más transformables. Y lo primero, y muy importante, que muchas veces no nos hemos dado cuenta, Mariano, es, señores, tengamos un calendario. Es decir, me da igual si es de papel, si lo tienes de esos de las recetas de la abuela que están pegados en la... Yo tengo uno ahí. Exacto, de esos que tienen las 100 recetas del 2017, ¿vale? Pues entonces, esos buenísimos. O sea, es decir, da igual de papel, da igual que sea un calendario en Outlook o lo que a cada uno le venga bien. Pero, por favor, un calendario. Eso es importante. ¿Por qué? Porque una meta, si no se le pone una fecha, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, tiene que tener su fecha, al igual que todos los objetivos que queremos alcanzar para llegar a esta meta, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ponerle nombre, apellidos y una fecha concreta, ¿vale? Perfecto. Muchas veces también se dice, oye, y si llega la fecha y no he alcanzado mi meta, ¿qué tengo que hacer? Pues prorrogar la fecha. Exacto. O apretar el culo, que dicen, y los dientes, y apretar el objetivo y intentar, pues, acabar con el tiempo adecuado. Es decir, muchas veces nos premia el tiempo y vemos que no nos salga la vida y lo que hacemos es destinar muchos más recursos o muchas más horas a esto para alcanzarlo en la fecha prevista, ¿vale? Yo soy partidario de esta versión, porque si lo aplazas, pierde fuerza, digamos, dentro de tu interior, ¿no? Dentro de tu propósito, ¿vale? Entonces, es importante. Sí que es cierto que es muy delicado porque cuando tú marques esa primera fecha, tiene que ser una fecha realista, alcanzable. No puede ser, dentro de tres semanas voy a estar en Handicap cero. Digo, bueno, vamos a ver qué posibilidades tienes para ello, ¿no? Vamos a hacer un símil. Quiero decir, cuando te aprietan en la oficina y te dicen que para el miércoles tiene que estar algo, pues aquí es lo mismo, pero de una manera que no tenga que ver con el criterio del jefe, sino con tu propio criterio que además te va a dar la flexibilidad y el adecuado planteamiento del tiempo. Yo siempre fallo, ¿eh? Yo soy muy optimista. No, no, perdóname a mí. Yo siempre fallo. Soy terriblemente optimista y considero que en tres días, en tres semanas o en tres años soy capaz de hacerlo. Y veo las cosas además con mucho optimismo y con mucha claridad. Lo que pasa es que no tengo en cuenta a veces otras variables y eso me lleva a tener que modificar la fecha o a tener que apretar el culo. Mejor lo que dices tú, apretar el culo para conseguirlo, efectivamente. Sí, sí. Al final es que es así. A ver, al final cuando tú estás trabajando, estás en un puesto de trabajo y tienes un jefe que te está apretando, entonces, ¿qué te está exigiendo? Te está exigiendo un compromiso frente a tu trabajo, ¿no? Te está exigiendo un compromiso frente a eso. Pues al final las metas y los objetivos que tú te marques tienen que ser algo que te comprometas contigo mismo y que es más importante que eso. Nada. O sea, no hay nada más importante que el compromiso contigo mismo y con las cosas que tú quieres hacer, ¿vale? Entonces, por eso encomendamos a que no se aplace, sino que, oye, que está llegando la fecha, vamos a ser serios con esto. ¿Realmente quieres hacer esto? Pues vamos a apretar y vamos a hacerlo, ¿no? Y tú mismo tienes que apretarte un poquitín las tuercas e incluso forzarte a buscar horas donde no las tenías. Y, bueno, ya sabemos, un poco cada uno se organiza el término. Sacar adelante tu vida y el tiempo. Pero vamos, esto era un punto que podríamos incluirlo como el tip 0, ¿vale? O el tip 10, no lo sé. Pero sí que es importante. Es decir, sin un calendario y una fecha concreta no tienes una meta. O sea, olvídate. El de, este año voy a dejar de fumar. Claro, yo tenía que ser. O este año voy a empezar en el gimnasio. ¿Vale? Hay teorías sobre eso. Exacto, exacto. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Entonces, bueno, esto es importante, ¿vale? Vamos a definir ya, vamos a empezar a definir los tips para que cada uno tenga claro cómo definir sus objetivos, ¿vale? Para alcanzar esas metas que quiere para este año, ¿vale? Y eso, como siempre, con todo el cariño del mundo. Es decir, si alguien encuentra una receta, una fórmula que le ha servido, le ha ido muy bien, estaremos encantadísimos de lanzarla en antena y de que podamos, pues eso, compartirla con todos nuestros oyentes y poner ese ejemplo, ¿no? De, oye, pues mira, este caso ha sido un caso de éxito y ha funcionado de esta manera. Pues, oye, pues estupendo, ¿vale? Que animamos aquí a todos los oyentes a lanzarlo y a los que nos están viendo ahora también, ¿eh? Que todavía no tenemos el concepto de la visualización. Muy bien, tip número uno, ¿vale? Cómo definir las metas, ¿vale? O los pequeños objetivos, perdón, para alcanzar las metas, ¿vale? El tip número uno es, tiene que ser realista. Fíjate. Realista, me parece bien. Realista. Es decir, tiene que ser algo que no sea al primer lanzamiento de la Luna, ¿de acuerdo? Lo que hemos dicho. Es decir, tiene que ser algo que, oye, yo quiero, pues eso, llegar a tener un handicap tal, ¿vale? Pues si tú estás en handicap 10, puedes proponerte en un año bajar a 4, 5, 4. Yo creo que es algo realista, trabajando duro y puedes conseguirlo, ¿vale? Eso, estás ahí, esa es la fase de Mariano. El 4. La fase de Marques es otra. Es llegar a... De 10 a 4 hay... O sea, bajar de 4,5 o 5 es un mundo independiente, ¿eh? Te lo aseguro. Exacto, exacto. Así que a lo mejor eso puede ser no realista, ¿eh? Así que... Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. Vale. Vale, muy bien. Te lo he lanzado por eso, porque sé que estás ahí trabajando en eso, o sea que... Ahí te lo he lanzado. Ahí andamos, ahí andamos. Muy bien. Bueno, la segunda, ¿vale? Que es un poco la que hemos definido en el punto cero, pero de una manera definida. Es decir, hay que situarlo en el tiempo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo voy a estar para realizar este objetivo? ¿Vale? Situarla en el tiempo. Es decir, tres semanas, dos semanas, pero hay que ser serio cuando definas esto. Ya lo hemos dicho antes. Es importante, ¿por qué? Porque es un compromiso contigo mismo. Ya no es un compromiso con tu jefe, ni con tu pareja, tu mujer, tu marido, ni con nadie. Es contigo mismo. Es decir, no hay compromiso más importante que ese, ¿de acuerdo? Entonces, hay que lanzarlo, hay que ser coherente y hay que ponerlo con mucha seriedad, situarlo en el tiempo, ¿vale? Calendario, lo que hemos dicho. Cada uno que se organice con su calendario, lo que crea conveniente, ¿vale? Luego, tiene que ser, el tip número tres, tiene que ser en el presente. Es decir, no hay que hablar de, en un futuro no lejano, Mariano, voy a dejar de fumar. No, eso no vale. No, no. Tiene que ser algo que tú puedas empezar a hacer, aunque sean pequeñas acciones, pero ya. Exacto. Aunque sean pequeñas acciones, ¿eh? Pero ya, empezarlas ahora mismo, ya, ¿vale? Entonces, eso va a ser que te pongas en marcha, ¿vale? Y que empieces a andar hacia ese objetivo o esa meta, ¿vale? Ok. Punto número cuatro, tip número cuatro, ¿vale? Tiene que ser sostenible. Esa palabra que tanto está de moda, la sostenibilidad. Está de moda, para todo. ¿Cómo la definirías tú, Mariano? ¿Cómo la definirías sostenibilidad? Que se pueda sujetar, ¿eh? Exacto. Exacto. Que sea algo que realmente tú puedas mantener. Esas pequeñas acciones que hemos dicho que tú vas a generar día a día o vas a calendarizar día a día, ¿vale? Para realizar esa meta o ese objetivo, ¿vale? Eso tiene que ser sostenible. Es decir, tiene que poderse realizar y se puede tener que sostener, ¿vale? No puede ser una cosa imaginativa. Tiene que ser real y sostenible, ¿vale? Ok. Tick número cinco, ¿vale? Tienen que ser cuantificables y medibles. Eso ya es lo que hemos dicho antes, ¿no? Entra la versión, lo que hemos dicho, ¿no? Entre metas y objetivos y un poco lo que yo entiendo como sueños, ¿vale? Las dos cosas van muy vinculadas porque un sueño puede llevarte a una meta, ¿vale? Pero digamos que le damos un toque más material, ¿vale? Una meta es un sueño pero con una fecha. Exacto. Exacto. Bien. Vale, me gusta la de... Perfecto. Mariano. Perfecto. Me ha auto citado porque eso lo he escrito yo. Así que... Ah, ¿sí? Sí. Muy bien. En el libro al menos yo recuerdo que lo escribí. Muy bien. Pues ahí está. Si le pones a un objetivo, a un sueño, una fecha, tienes un objetivo o una meta en función de dónde vaya siendo. Una meta, ¿no? Esa es como lo estás definiendo tú. Claro, claro. Sí, es que al final es así. Es decir, los sueños son ideas, digamos, que nosotros tenemos y ideas, podrían llamarse ideas felices, ¿no? Cosas que queremos llegar a tener, a alcanzar o a ser, ¿de acuerdo? Puede ser algo tan intangible como el ser, incluso, ¿no? Sí, claro. Pero sí que se le puede definir exactamente muy bien plasmándolo en un papel y plasmándolo en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces es cuando lo transformas en algo real, ¿vale? Porque hasta ese momento era algo que quizá estaba en tu cabeza solo. Solamente, claro. Exacto. Pero en el momento en que tú eres capaz de transformarlo en el papel y de darle una fecha y de proponer incluso una serie de objetivos para alcanzarlo, ¿vale? Esa transformación lo está materializando, ¿vale? Aunque sea algo intangible al final, el resultado final, pero es una materialización de eso. Estás dirigiéndote a, enfocándote a, estás yendo hacia ello, ¿no? Ese es el tema. Me ha gustado muchísimo la descripción, la verdad. Sí, sí, sí. Es que viene perfecto, viene al pelo. Porque yo tenía ahí, o sea, era consciente de que había una pequeña diferencia entre lo que eran las metas y los objetivos y lo que son los sueños, pero no sabía cómo definirlo así. Y me lo has dicho perfecto. O sea, es así, ¿de acuerdo? Hay días que no me llego, pero bueno. Dejémoslo ahí. Tenemos cinco. Repasemos. El cero, la fecha. Bueno, tenemos cinco más uno. El cero, la fecha. Primero, ser realista. Segundo, situarlo en el tiempo. Tercero, que esté en el presente. Que las pequeñas acciones te hagan que... A corto plazo, exacto. Que hagas pequeñas cositas a corto plazo. Sostenible. Esto significa que lo puedas hacer. Y cuantificable y medible. Perfecto. Tenemos los cinco. Paremos ahí. Vamos a unos consejos que seguro que a todos nos van a gustar. Y volvemos en nada, en dos minutos. ¿Ok? Estupendo. Chao. Muy bien. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? ¿Couching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Estamos dentro ya. Bienvenidos de nuevo a Coaching Golf Radio, versión radio y televisión, porque nos estamos viendo Margui y yo. Así es. Y ahora volveremos a repasar lo que estábamos hablando de los tips para conseguir los sueños, las metas, los objetivos y las metas. Pero recordar algo que Mark me decía y que me parece que es muy adecuado, que nos pueden ver hasta en la televisión de su casa. Ustedes tendrán Vodafone o Movistar o la aplicación que corresponda en su país. Y generalmente hay una aplicación de YouTube. En esa aplicación de YouTube es donde nos pueden ver y nos pueden ver en el televisor de su casa perfectamente. ¿Cómo? Pues buscando el canal Coaching Espacio Golf. O incluso si me apuran, Coaching Golf todo junto, que es como realmente se llama el canal. Y lo encontrarán con más facilidad. Generalmente si lo ponen separado, Coaching y luego sale el primero, el segundo o el tercer vídeo donde puedan elegir y ahí enseguida entran en el canal. Y ahí tienen todos los programas de vídeo y algunos vídeos más que llevamos hechos en los últimos años y que les pueden interesar. Yo he probado a ver cómo se veía, que esto se lo comentaba a Mark el viernes pasado me parece que era, cuando hablábamos o nos chateábamos, no recuerdo bien. No, hablábamos. Sí, hablábamos. Hablábamos. Y se ve muy bien. La verdad es que tenemos muy buena calidad de sonido y muy buena calidad de imagen. Yo creo que les merece la pena vernos. Hombre, a Mark Mack es guapito. Yo la verdad es que dejo mucho que desear. Últimamente con el trancazo que llevo debo tener un aspecto horroroso. Pero bueno, sí, sí. No, sobre todo ponernos cara. Muchas veces es muy fácil incluso el tener a alguien que le estás oyendo y tal, pues si le pones una cara siempre es más fácil, ¿no? Y eso pues siempre anima también a la gente. A mi hija está empeñada en maquillarme antes de empezar los programas. En una de estas apareceré con todo pintarrajeado, ya verán. Que no te hagan los ojos y ya está. Exacto. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Que quedaría un poco rara. Exacto. Eso es eso. Que luego no nos digan, oye, que te has liado. Que este programa no. Entonces, pasemos a lo que teníamos. Estamos viendo hecho. Punto cero, fecha. Uno, realista. Dos, situarlo en el tiempo. Tres, en el presente. Cuatro, sostenible. Y cinco, cuantificable y medible. Sexto. Sí, señor. Sexto tip, ¿vale? Tiene que ser, fíjate tú, eh. Ya empezamos ahí. Esto es coaching puro ya, eh, Mariano. Tiene que ser respetuoso. Cada uno dirá, ¿qué tiene que ver el respetuoso con el que hay? No, no, no. ¿Con quién? ¿Con nosotros mismos? Que, claro. Exacto. Que es lo que decíamos. Es decir, si no nos respetamos a nosotros mismos, ¿qué vas a hacer con el resto? O sea, pues lo mismo. No respetar, ¿no? Entonces, cuando tú definas algo, definilo respetuosamente. Es decir, que sea algo que sea acorde y adecuado al entorno en el que tú lo estés definiendo. Que no sea algo que rompa con todo esto, ¿no? ¿De acuerdo? Muchas veces eso la gente lo puede confundir con, oye, y no puedo definir, pues yo qué sé, este año quiero acabar con una relación que no tal. Pues no, pues eso para ti, pues es importante y quieres hacerlo, pues defínelo, defínelo de manera respetuosa y hazlo, ¿vale? Pero, es decir, no quiere decir que no sea respetuoso algo que sea duro de realizar, ¿no? Pero sí que es importante, ¿vale? Que es algo que hemos insistido mucho en la otra parte del programa, que las metas y los objetivos son cosas que nos atañen a nosotros mismos y es importantísimo que sepamos definirlo, pues con ese respeto, ¿no? Con esa importancia que tiene, ¿vale? Porque es lo que tú te estás exigiendo a ti mismo, ¿de acuerdo? A ver, quiero decir, un divorcio de hijos no parece muy respetuoso con nadie. Tú te refieres a otra cosa. Te refieres a que respetuosamente plantees lo que quieres hacer, ¿no? A los demás. Exacto. Sin disonancias y malos tonos para intentar que las cosas fluyan adecuadamente, ¿no? Exactamente, Mariano. O sea, es decir, tú puedes definir todo tipo de objetivos y de metas, ¿vale? Porque realmente sean algo personal tuyo e importante. Lo que sí que es importante es que tú no arrolles, no vayas como un elefante por una cacharrería para conseguir eso, ¿no? Es decir, no avasalles ni vayas pisoteando por encima de quien sea y a costa de lo que sea voy a conseguir esto, no, no, no. Esta no es la filosofía, ¿vale? La filosofía es que tiene que ser algo respetuoso con los demás y tiene que ser definido por eso, ¿no? De esta manera. Entendido, entendido. Exacto, exacto. Vamos al tip número 7, ¿vale? Tiene que ser algo que esté orientado al rendimiento de sí mismo. Es decir, algo que esté orientado cada objetivo. Eso es un poco lo que vamos a tratar en otro programa que es el enfoque, ¿vale? O sea, que tienes que tener claro que tú los objetivos que estás definiendo sean, te estén dirigiendo y orientando, ¿vale? Constantemente a rendir para alcanzar ese objetivo, ¿vale? Es decir, no puedes decir voy a dejar de fumar, ¿vale? En el 2017, pues el 15 de mayo he dejado de fumar, ¿vale? Y tu primer objetivo para alcanzar esa meta sea esta tarde me voy a la playa, ¿vale? No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? O sea, una cosa no te lleva a la otra, ¿vale? Aunque en las playas sabemos que... ¿Vale? Podemos hacer ahí, yo que sé, para conseguir que cuadre, pero es difícil. Eso sí que es un pequeño objetivo. Voy a reducir mi consumo de tabaco para conseguir que el 15 de mayo sea más fácil dejar de fumar. Eso sí sería. Pero esta semana voy a fumar un cierre menos, por ejemplo. Me voy a hartar y me voy a fumar siete paquetes diarios para que así cuando llegue el 15 de mayo esté harto de tabaco y no vuelva a fumar. Ese no. Exacto. O que eso sería poco respetuoso. Más que nada porque sea el médico el que te diga... O te vas. Vale. Sí, sí. Eso yo cumpliría el tip número seis, ¿eh? Pues el siete es eso, ¿no? O sea, que tiene que estar orientado al rendimiento. Al rendimiento para que tú llegues a... Vayas dirigido en ese enfoque y vayas enfocado a ese objetivo y a esa meta, ¿vale? El tip número ocho sería, que esto es muy nuestro también, Mariano, desafiante y retador. Tiene que ser, ¿de acuerdo? Eso... Y vamos a hacer aquí un stop and go, ¿vale? Eso va muy ligado con lo que decíamos al principio del programa, la luna, ¿vale? ¿Y yo es que quiero a la luna? Pues, oye, desafiante y retador. Es decir, tú, ¿hasta dónde quieres llegar? Los sueños, cuando los transformamos en metas y en objetivos, a la hora de plasmarlos, no dejan de ser sueños. ¿Por qué no pueden ser sueños grandes? Cosas grandes y bonitas. Es decir, siempre tiene que ser algo que esté a tu alcance y que seas capaz de, trabajando, conseguirlas, o esforzándote y enfocándote a ello, conseguirlas. Es decir, no... ¿Vale? Pero sí que animo y encarezco a todo el mundo a que sueñe en grande. Es decir, que no tengan miedo a desafiarse a uno mismo y a votarse. A ver, nadie sueña para que le toque la lotería y que le toquen 10 euros. Todo el mundo sueña para que le toquen la lotería y le toquen 10 millones o 100 millones. Soñar a lo grande. Siempre a lo grande. Exacto, exacto. Aunque luego la triste realidad de la lotería es que suele tocarte 10 euros, pero esta es otra historia que no tiene nada. Exacto. Y 10 euros, está bien. Ya está bien, ya está bien, ya está bien. No está nada mal. No está nada mal. Al final, es así. Es que el hecho de que pongamos un toque de realismo no tiene que quitar tampoco un toque de sueño. O sea, que seamos capaces de soñar sin límites, sin poderes limitantes. Es decir, que tengamos la capacidad de decir, oye, es que nosotros vamos a ser grandes y vamos a conseguir lo que queramos. Que nos hablemos a nosotros mismos de esa manera y que seamos capaces de desafiarnos a nosotros mismos. Oye, a ver si realmente eres capaz de hacer esto. Hombre, venga, tú quieres dejar de fumar. Coño, pues ponte a trabajar en ello y rétate a ti mismo y ponte un objetivo fuerte y que sea grande, ¿sabes? En tu vida. Y algo que realmente quieras realizar y que no tengas miedo a lanzarte a ello, ¿vale? Sí, sí. Que sea un sueño, pues lánzate. A por él, a por él. Exacto. Al final, también hay que reconocer una cosa, que es que de todos los fracasos que obtenemos en nuestra vida, se aprenden cosas. Siempre. Es decir, muchas veces es importante tropezarse una vez para alcanzar algo que a lo mejor no teníamos previsto. Y es mucho mejor que lo que nos habíamos previsto, ¿de acuerdo? Pero no hay que tener miedo, ¿eh? Hay que lanzarse, retarse y desafiarse, ¿vale? Que eso es una buena manera de conseguir hacer este tipo de cosas es con un coach también, que lo hemos dicho antes, ¿no? Un coach siempre estará detrás tuyo para retarte, para desafiarte, para que seas alguien que, como todo lo grande que puedes ser, ¿no? No es una buena manera. Es la mejor. O sea, la mejor, que para eso de este programa se llama Juego Interior y pertenece a Coaching Golf Radio y Televisión, es la mejor. O sea, no lo duden. Es decir, la mejor manera de conseguir sus sueños, sus metas y ordenar sus objetivos para ello es esa. Contraten a un coach. No se van a arrepentir del tema. Pero bueno, contraten a uno bueno, quiero decir, a Marc, a mí... Bueno, y poco más. No hay poco más. Hasta ahí. Y si no, que venga la Coaching Golf. Exacto. Y si no, que venga la Coaching Golf. Exacto. Muy bien. Nueve. Tip número nueve. Y yo creo que, importantísimo, hay que formularlo en positivo. Por favor, señores. La positividad. No es, no voy a fumar más, sino voy a dejar de fumar. ¿Vale? Formular en positivo. Voy a, en positivo, siempre. Porque esto forma parte muy importante de nuestras vidas. Es decir, como tú definas tus acciones y tus metas y tus objetivos y tus sueños incluso, va a ser tu vida realmente. Es decir, tal como tú la estés definiendo, te la estás trasladando y te la estás transformando en algo real. ¿Vale? Entonces, si tú la defines como algo en negativo, ¿vale? Vas a tener que hacer acciones en negativo para no voy a, no quiero, no tal, no cual. Y al contrario, es decir, encarecemos a que todo el mundo se formule esas acciones en positivo. Y tu vida se realizará en positivo. Habrá algún tropezón, pero sacarás la parte positiva de ello. Es decir, siempre hay que buscar esa parte positiva de las acciones. ¿Vale? Y entonces, cuando tú definas tu sueño y quieras transformarlo en una meta y en pequeños objetivos para alcanzar esa meta, no tengas la menor duda de que lo mejor es hacerlo en positivo siempre. ¿Vale? Porque eso estará definiendo cómo quieres que sea tu vida. ¿Vale? Y se transforme en ello. ¿Vale? Decían, leí en un artículo hace un tiempo que si no eres capaz de definir tus sueños y tus metas en positivo, ¿vale? No eres capaz de vivir positivamente. No, claro. Es decir, no vas a ser feliz jamás. ¿Vale? La felicidad y la positividad, ¿no? Otro tema que podemos tratar un día, ¿no? Que son dos almas gemelas, ¿no? Y que van unidas, ¿no? Pues eso es. Es así. Es decir, tú puedes tener muchos contratiempios, pero tener mucha positividad. Es decir, lo que decías tú antes, ¿no? Yo soy una persona optimista. ¿Vale? Pues hoy en día hace falta optimismo en este mundo. ¿Vale? Pues definamos las cosas de manera positiva, ¿no? Seamos una persona que quiere hacer feliz su vida, la de su alrededor, y al mismo tiempo define las cosas de manera positiva. ¿Vale? Exacto. Sí, sí. Eso es importantísimo. De acuerdo. Completamente de acuerdo contigo. La positividad. ¿Me tienes en ascuas con el 10? El 10. No, no hay 10. Son 9. Ah, son solo 9. Ah, vale, vale. Son 9, pero el tip 0 es el que hemos dicho, ¿no? Que animar a todo el mundo a que se formule de su manera un calendario, una manera de definirlo, ¿no? De plasmarlo, ¿vale? Yo siempre soy de transformar al papel, ¿no? De escribir, ¿no? Entonces eso es importante. Porque eso ayuda, digamos, a que tú tomes una perspectiva de las cosas y ayuda también a que seas capaz de transformarla en algo tangible, que es lo que hemos dicho antes, ¿no? Repasemos. Realista, situarlo en el tiempo, en el presente, cuarto sostenible, cuantificable y medible, sexto respetuoso, orientado al rendimiento, octavo desafiante y retador. Sí. Y noveno positivo o que sea formulado en positivos, efectivamente. Exacto. Desafiante y retador no significa que la motivación sea la venganza y entonces, que ya te decía en el otro programa, que según Juego de Tronos es la mejor venganza, la mejor motivación que existe, la más motivadora. No, que sea desafiante y retador no significa nada de eso. Pero sí es cierto que eso te puede crear una motivación adicional aparte de conseguir en sí el objetivo, ¿verdad? Claro. Sobre todo es encarecer a todo el mundo, ¿verdad? Que no tenga miedo a definir. Es decir, que esto es una idea, ¿verdad? Claro, claro. No tengas miedo. Transformalo realmente, materialízalo, encamínate a ello y haz pequeños pasos y defínelos esos pasos que quieres dar. Y entonces eso es un poco, ¿no? Animar a todo el mundo de esta manera. Estoy convencido de que con estos nueve tips más el diez o el cero, como queramos, que es el tener un buen calendario siempre a la vista y delante nuestro, ¿vale? Pues eso hará que tus metas se alcancen y tus pequeños objetivos sean alcanzables y los puedas ir superando. Coaching Gold Radio nació como un sueño. Sí, señor. Ha sido realista, convencido de que se podía conseguir y hemos ido poco a poco. Lo hemos situado en el tiempo de una manera permanente y poco a poco hemos ido avanzando desde unos programas de pruebas hasta ahora. Siempre hemos ido consiguiendo pequeños objetivos en el presente, situándonos en el presente y ascendiendo, colocando un programa más, creando un programa más, añadiendo un colaborador más. Ya tenemos 100 colaboradores y 6 programas distintos y una audiencia, bueno, eso lo voy a decir al final. Ha sido sostenible incluso en los momentos en que no veíamos todavía la luz a esta situación. Hemos continuado con el esfuerzo, convencidos de que se podía conseguir el objetivo. Lo hemos ido cuantificando y midiendo porque no hay nada peor que Internet. Siempre está absolutamente todo medible. De tal manera que sabes, la gente que ha venido, la gente que ha estado, cuántos lo han visto, cuántos lo han reticulado, cómo ha sido, cómo ha dejado de ser. Más o menos te da una idea, ¿no? Es una herramienta estupenda, la verdad, sí. Sí, sí, en cuanto tienes las herramientas consigues el objetivo de saber quién está y quién no está, quién nos oye y dónde nos oye, de dónde nos oyen y dónde no nos oyen, etcétera, etcétera. Hemos procurado ser respetuosos, aunque a veces decimos culo, perdónenos en Colombia y en algún país más, pero somos españoles. Somos españoles, deberíamos decir cola, pero es que curiosamente cola en España no es precisamente respetuoso. Entonces, bueno, son los modismos y ya van conociéndolos por las películas y por programas de radio como este, ¿no? Y de televisión, ahora. Orientado al rendimiento. Evidentemente buscábamos un rendimiento honesto, un rendimiento de conseguir que la audiencia creciera poco a poco y cada vez ser más interesantes, cada vez tener más capacidad de expresión. Ahora me tengo que acostumbrar a las manos, es lo último. Es lo último que voy a empezar a bailar ya, hace un momento o otro. Muy bien. Hemos sido desafiantes y retadores porque nos hemos retado nosotros mismos a conseguir llegar hasta aquí. Y siempre hemos actuado con positividad, hemos creído que podíamos conseguirlo, que se podía conseguir. Bueno, audiencia del mes de diciembre del 2016 son 220.000 personas. Hemos vuelto a crecer. Muchísimas gracias. 67 países, incluido hay una persona de China que debe estar aprendiendo español porque si no, no lo entiendo, ¿eh? O debe ser un español o debe ser un latinoamericano que... o... vete tú a saber. Igual es de Belgrado, pero habla español, ¿eh? Muchísima gracias. Para él va el saludo también, ¿eh? Exacto. Y lo que nos queda por andar, Mariano, porque la verdad es que yo creo que una clave importante nuestra es que siempre hemos querido lanzar ese mensaje positivo, ¿no? Ante todas las circunstancias que suceden alrededor nuestro, ¿no? Siempre intentando dar un toque de humor, un toque de positividad y de buscar esa parte positiva de las cosas, ¿no? Sí, yo la verdad es que comentaba con Alejandro Pérez que tuvimos un programa la semana pasada, el último programa de la semana. Y a Off The Record le decía, digo, bueno, oye, y gracias por los retuits y la ayuda y que siempre estáis ahí todos. Y yo, no, no, y lo he comentado y la gente lo está oyendo en Chile y lo está viendo ahora y les gusta y tal. Gente del entorno del mundo de golf y evidentemente gente del entorno del mundo de él. El golf en Chile son, no llega a 20.000 personas, me comentaban, por ahí, ¿no? Pero bueno, no vamos a llegar a 20.000 personas, pero sí es cierto que ya debemos tener unos 600, 700 personas que nos oyen y a los cuales les agradezco mucho que nos oyen y que nos ven. Y que están ahí, ¿no? Nos ven menos todavía, ¿no? Las audiencias que tenemos de visualización es más pequeña porque evidentemente todavía no sabemos hacerlo adecuadamente. No estamos propagando y todavía el canal no está en todos los sitios que tenía que tener. Pero bueno, las redes sociales ayudarán a que se vea a conocer y que poco a poco. Pero a mí, por ejemplo, me sorprende el mes pasado que el quinto país de más audiencias sea Gran Bretaña. Sorprendido, claro. Sí. Pero ahí está, ¿no? Ahí está el tema. Y así, pues muchas sorpresas más. Pero bueno, la gente nos va encontrando, nos va oyendo, nos va conociendo. Y ahí vamos. Le hemos puesto fecha a un sueño. Había que conseguir que en un año se llegaran a unos buenos resultados. Y lo hemos conseguido. Haciendo balance. Para este año, ¿a ti qué te parece? ¿Duplicaremos la audiencia este año próximo? Este año presente. Este año presente. Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo estoy convencido de ello. Vamos, es que el crecimiento, como ya hablamos en un programa, es exponencial. Sí. Es decir, ahora vamos a más seguro. Y no es por el afán de crecer, simplemente por el mero hecho de crecer, sino es por el poder aportar ese mensaje positivo que queremos lanzar siempre a más gente, que llegue a más gente y que incluso el que quiera hacer algún cambio en su vida o mejorar cosas, que sepa que nos tiene y que sepa cómo puede alcanzarlo. Al final, estos programas, como siempre, al final le hemos acabado poniendo títulos, ¿no? ¿Qué hacer para que se cumplan mis sueños o mis metas y objetivos, no? O la otra que hicimos la semana pasada, ¿no? ¿Cómo soy yo en mi juego del golf y en mi vida, no? Pues un poco el tema de la reactividad, la reactividad. Definir un poco y lanzamos tips y tal. Estamos dando pequeñas pildoritas, que eso es lo que nosotros queremos, que la gente vea que sí que se puede, que hay maneras y herramientas y métodos para poder alcanzar las cosas y llegar a ser todo lo que uno puede llegar a ser. Esto empezó hace algunos años y me ocurrió a mí lo de Coaching Golf. Tú te uniste un poco de tiempo después. Sí. Y aquí estamos con un programa de juego interior que lo creamos específicamente para la radio, que ya lleva 41 emisiones, que no está mal, y del cual estamos muy contentos y que esperamos que sirva para lo que queremos, que es para ayudar a las personas que nos ven y que nos oyen, ¿ok? Sí, señor. Así es. Pues hasta el programa 42, que será la semana que viene, si no pasa nada, ¿verdad? Muy bien. Claro que sí. Prepararemos un programa bien chulo también. Venga. Cuídate. Abrazos fuertes, amigo mío. Gracias, Mariano. Señoras, señores, cuídense mucho. Muchas gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. ¿Te parece, Marco? Gracias a todos. Sí, señor. Hasta la semana que viene y gracias a todos. Chao, chao. Saluda, saluda, que te ven. Adiós, adiós, adiós. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzon lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es. Así como CoachingGolf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book. Español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.